Juventino Rosas, Guanajuato. La Secretaría de Seguridad Pública informó sobre la detención de un sujeto y el aseguramiento de varias armas y equipo táctico. Los hechos ocurrieron cuando los elementos realizaban un patrullaje de vigilancia y localizaron una camioneta tripulada por sujetos armados y se inició una persecución sobre la carretera Juventino Rosas. Durante la persecución, el conductor perdió el control de la unidad, impactándose contra una barda, tres de los sujetos abandonaron la unidad y lograron huir a pie, uno de ellos fue detenido en la zona. Los elementos lograron asegurar una camioneta de color gris, así como ocho armas largas, cartuchos útiles, equipo táctico y artefactos ponchallantes. El detenido y todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.